Como una bodega argentina ha sido elegida como la mejor del mundo. La bodega Azucardi se posicionó en el primer puesto de un prestigioso ranking mundial. En esta lista que premia los 50 mejores viñedos del mundo, también se destacan otras bodegas argentinas como Catena Zapata de Mendoza en el puesto 5, Bodega Colomé de Salta en el 25, Salentén de Mendoza en el 26 y el Enemigo Wines de Mendoza en el 41. Este top 50 se decide en base a los votos de los miembros de la Academia que se compone por casi 500 líderes del vino, sommeliers y corresponsales de viajes de lujo alrededor del globo. Azucardi fue elegida en las categorías el mejor viñedo del mundo y el mejor viñedo de América del Sur. Los votantes la destacaron por ser una joya arquitectónica de un complejo de bodegas y por sus impresionantes vistas de la cordillera de los Andes, ubicada a 1.100 metros sobre el nivel del mar y con el telón de fondo sublime de las vastas montañas de los Andes. La bodega Azucardi es una de las más impresionantes del planeta, según explicaron los expertos. Vemos las imágenes asombrosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!